Jorge Javier Vázquez, las veces que se le ha ido la pinza en directo. Pues mira, son pocas. Hubo un tiempo en que Jorge Javier Vázquez era considerado como un dios de Telecinco. Ahora es el rey del cortijo, pero bueno. No en vano, es uno de los presentadores con mayor caché. Sin embargo, en las últimas fechas hemos asistido a un declive de popularidad en el personaje. Ni siquiera ha conseguido rivalizar ser la imagen de las campanadas de la cadena. Los rumores sobre una pequeña crisis laboral entre Mediaset y su hasta ahora niño mimado se extienden. ¿Se habrá cansado Basile de las broncas y espectáculos de Jorge Javier Vázquez soltando burradas o yéndosele del plató? Y es que el presentador de vez en cuando sorprende a todos para mal. Repasamos algunas de las ocasiones más sonadas en las que se le ha ido la pinza en directo. Discute con Belén Esteban y termina yéndose del plató. Todos los recordaremos una de las más recientes idas de pinza de Jorge Javier Vázquez. De vez en cuando se hace el más ofendido del mundo y planta a los colaboradores y espectadores. En ocasiones los haters le recriminan que parece todo un guión, con la intervención de un sustituto a tiempo para salvar los muebles. En otras ocasiones, como el rifirrafe con Belén Esteban en Sálvame, a propósito de la gestión del gobierno, pilló a todos por sorpresa. Bien es sabido que Jorge Javier es un defensor del gobierno sanchista. Pero lo que más llamó a todos la atención fue que se encarara a Belén Esteban para sacar los lujos de su vida, con el gobierno como trasfondo. Y es que no es la primera vez que Jorge Javier Vázquez mezcla churras con merinas, para saltar cuentas pendientes con su interlocutor. Aquí terminó fuera del plató, abandonando su puesto de trabajo. Que se le va la pinza. Jorge Javier Vázquez, reincidente. La larga secuencia de momentos bochornosos de Jorge Javier Vázquez al frente de Sálvame nos ha dejado otros momentos en los que, de ser otra persona, seguramente no habría vuelto a un plató de televisión o una empresa privada. En 2012, con un jovencísimo de luz, Jorge Javier anunciaba el regreso inesperado ante las cámaras de Coto Matamoros, hermano de Kiko Matamoros. El mayor de los hermanos había renunciado a su visibilidad pública. Y el presentador, estrella, quiso lucirse con una entrevista bomba. A medida que picaba el entrevistado, su cara tornaba más oscura y seria, hasta que de nuevo se le cruzaron los cables. Y en vez de rebatir las barbaridades de su invitado, optó por irse del programa y dejar la entrevista a Kiko Hernández. Para gusto de este, por cierto, como siempre, terminó pidiendo perdón por su comportamiento poco formal. A Jorge Javier Vázquez se le va la pinza en Gostalén. Las salidas de pata de banco y las broncas de Jorge Javier no solo han ocurrido bajo el paraguas de Sálvame. Aunque por longevidad es evidente que la mayoría de ocasiones han surgido en el programa. Cuando mayor ha sido la oposición del presentador, mayores las oportunidades de ver esos momentos un tanto bipolares. En los que de repente suelta alguna barbaridad o se enfrenta con otros compañeros, sean invitados o jueces. Así ocurrió durante su participación en el jurado de Gostalén. Puesto en el cuarto sillón por el morbo de su acidez en contraste con Risto Mejide. Fueron muchas las ocasiones en las que hubo enfrentamientos, pullas y cuchillos. En cierta ocasión Jorge Javier Vázquez le saltó a la yugular al publicista. Días más tarde reconoció que se había calentado. Otro más en los calentones de Jorge Javier que le dejan como poco profesional. Otra vez fuera de plató por María Teresa Campos. Por todos es sabido que Jorge Javier Vázquez ha sido la cruz que ha sacado fuera de Telecinco a María Teresa Campos. Después de la época de oro de Frente a Viva la Vida y otros programas Magazine en Cuatro, los fuertes enfrentamientos entre ambos titanes de la televisión han dado con los huesos de la Campos fuera de Mediaset, reinando Vázquez. Ahora bien, el mayor de los desencuentros terminó contra Ida de Pinza de Jorge Javier, que abandonó el programa que dirigía y dejó todo el protagonismo a la Campo Madres. Tras las pullas continuas entre uno y otra, él dejó plantada a la colega. Solo regresó después de su sección. Y claro, volvió a pedir perdón a la audiencia. ¿Es poco profesional o es parte del show? Quizás ambas. Las broncas de Jorge Javier con concursantes. Además de Sálvame, Jorge Javier Vázquez se pone al frente de cualquier reality que tenga potencial para aumentar su figura y su caché. También aquí hemos visto estos cambios bruscos de personalidad y ausencia total por la profesionalidad. Tanto en Supervivientes como en Gran Hermano o en la Casa Fuerte ha tenido momentos muy cuestionables. El zasca que se llevó de Dakota Tárraga en Supervivientes por su actitud clasista. Por muy progre que se venda, las veces que ha echado del plató a invitados o defensores en las galas y debates. Incluso con la mismísima Fanny. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.